¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una recontra, re linda edición de Residentas. Te iba a decir, Jaque, ¿qué me pasó? Me desconcentré por culpa. Le tengo mucho cariño. Poderosa, acá está. Poderosa, señora. Ahí está. De poderosas aquí al aire de Gen. Es un placer, obviamente, saludarles aquí al aire de Gen. Una noche más de viernes, si hay que decirlo. Mucha gente está diciendo, Dios mío, 27 millones de mayo. ¿Cuándo, Pico, se va a terminar? Que no se termine si tenemos programas tan lindos como el del día de hoy, por ejemplo. Que tenemos una poderosa realmente espectacular que nos va a acompañar aquí al aire de Gen en esta noche. Realmente súper, pero súper linda. Húmeda, con neblina, incluso con garúa. Pero estamos aquí en vivo y en directo al aire de Gen para poder acompañarte, obviamente, en otra hora de poderosas. Yo me presento, te saludo. Soy Marile Unger y qué placer de verdad poder acompañarnos una noche más aquí al aire de Gen. Nos pueden seguir, obviamente, a través de redes sociales. Ya saben, todo lo que pasa acá pasa también en redes sociales, arroba Somos Gen con el hashtag poderosas. Muchas cosas para contarles y, por supuesto, para disfrutar con nuestra invitada. Pero antes, les quiero contar que este programa está siendo presentado por Unique, que es un lugar realmente espectacular. Unique Estética Profesional Avanzada. Es un lugar que me encanta y donde van todas nuestras poderosas, obviamente. Un lugar donde hay aparatología de última generación, certificada internacionalmente, tratamientos estéticos de vanguardia y un plantel de profesionales de primer, primerísimo nivel. Para brindarte siempre lo mejor de lo mejor. Así que ya sabes, todo y más en las redes sociales de Unique Paraguay, tanto en Instagram como en Facebook, Unique. Y descubrí lo mejor de vos. Ahora les quiero contar esto que nos encanta hacer cada viernes. Hace unos viernes que venimos haciendo justamente y es hablar de las mujeres que alrededor del mundo son un emblema del poder rosa. Así que hablemos de ellas. Mira cómo arrancamos con Dr. Taylor Allison Swift. Por Dios, fue noticia absolutamente en todo el mundo y la gente dice, pero espera, cursó pico ella. Ella pico se fue a las clases, no es Dr. Honoris Causa. Les voy a contar, la cantante estadounidense de 32 años, Taylor Allison Swift, ha recibido el doctorado Honoris Causa en Bellas Artes, otorgado justamente por la Universidad de Nueva York, por eso los colores en lila. Y qué linda que es esa foto que recorrió el mundo entero. ¿Qué hizo ella? Le aconsejó a todos los graduados y a las graduadas que no tengan miedo a seguir sus instintos y aseguró que cometer errores es inevitable y que es súper, súper constructivo. Le mandamos un gran saludo a la doctora Taylor Allison Swift en un día realmente súper importante para ella y sin duda alguna para todas las mujeres muy poderosas. Ahora pasamos a la historia de Rosa Deves y escuchá lo que te voy a contar. La Universidad de Chile va a tener por primera vez en, escuchá este número, 179 años de historia, una rectora mujer, así como escuchaste esto en la Universidad de Chile. La doctora en bioquímica Rosa Deves ha sido selecta para poder encabezar la principal institución de educación superior estatal del país sudamericano. Así que desde acá le mandamos un gran saludo, obviamente, a la señora Rosa Deves, una poderosa de la educación. Y ahora, hablando también de educación, vamos a hablar de dos mujeres paraguayas. Una de ellas que se viralizó porque ahí estaba justamente graduándose con Taylor Swift. Ella es Cami Aguirre. Y vamos a hablar también de Rita Zamudio. Estas dos mujeres que se recibieron. Ahí está la otra imagen también. Ella es Rita. No le captó las cámaras ese día a Rita. No captaron las cámaras de la emoción de Rita. Pero Cami sí se volvió viral al mostrar a todo el mundo la bandera de la República del Paraguay. Se viralizó en redes sociales gritando con nuestro escudo ahí. Y además de ella, les estaba contando que Rita Zamudio también se recibió. Ambas mujeres, les quiero contar sangre, sudor y lágrimas. Como yo, tuve la oportunidad de hablar con ambas a través de redes sociales primero. Y luego les entrevisté al aire justamente de la radio en Hey. Les entrevisté y tuve la oportunidad de hablar con ellas. Ambas son mujeres becadas por Fulbright. Buscaron sus sueños, construyeron sus sueños y llegaron a estudiar carreras realmente estupendas, maravillosas, pero con tantísimo sacrificio. Y por eso llegaron obviamente a esa maravillosa graduación que juntaba a los graduados y graduadas del 2020, del 2021 y del 2022. Por eso tan importante lo que estuvo pasando. Y todo el mundo le decía, che, pero vos te recibiste con Taylor Swift. Sí, Taylor Swift de manera honoris causa. Pero estas paraguayas Cami y Rita estuvieron en la misma ceremonia, pero sí se recibieron obviamente y se graduaron de sus carreras universitarias. Y desde acá les queremos mandar un grandioso saludo a estas dos grandes emblemas del poder rosa. Nuestras poderosas paraguayas Cami Aguirre y Rita Zamudio. Ahora llegó el momento, por supuesto, de decirte que ya le dijimos, ponete cómoda. Se puso tan cómoda, que vino tan espléndida y dijo, creo que hay que venir parecida a la conductora. Y yo le dije, bueno, si usted se atreve, señora, hágalo. Es el momento de presentarte quién es la poderosa de la noche de hoy. Lerín Franco, atleta, modelo, actriz y conductora de TV. Lerín está especializada en la prueba de lanzamiento de jabalina. Influenciada por su alma emprendedora, motiva a sus seguidores y seguidoras a no desanimarse. A reinventarse y explotar el talento que cada uno posee. Nos visita esta noche una poderosa del deporte y la belleza. Bienvenida a Poderosas Lerín Franco. ¡Hola Lerín Franco! ¡Qué placer saludarte! ¡Hola Lerín! ¿Cómo estás? ¡Hola Marilé! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a todos por recibirme tan bien, tan lindo. Es estar en un programa. Hace mucho que no estoy en un programa así. En vivo, en vivo. Así que muchas, muchas gracias. Y me dijeron que la consigna era venir de verde. Era venir de verde, ¿ve? Era venir de verde. El color del momento, verde oliva. Te quiero contar algo para reírnos y para contarle a la audiencia. O sea que desde que llegué, Marilé, Lerín también está de verde. Lerín también está de verde. Yo le dije, pero no pasa nada. Es que el color es trendy. El color de la temporada. Quiere decir que estamos súper conectadas. Así que Lerín, agradecerte porque estás acá. Es un placer tenerte. ¿Quién lo que no te admira en la República del Paraguay? Y si sos mujer, qué pucha que mucho que ya te admiramos. Yo te hablo como mujer. Qué mucho que yo ya te admiré toda mi vida. Mira que somos ahí nomás de la misma edad. Pero yo te veía desde Villarrica del Espíritu Santo. Y decía, Dios mío, qué grande que es Lerín Franco. Y qué importante que es tu nombre en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, Marilé. La admiración es recíproca, ¿verdad? Porque yo también sigo tu carrera. Te conozco. Y también te admiro muchísimo. Así que muchas gracias por tan lindas palabras. La verdad que se siente el cariño a través de las redes. Se siente el cariño cuando voy a algún lugar. Estas imágenes que pasabas recién, para mí es como si fuera que fue ayer. Y ya pasaron más de 10 años. Y yo, por más que salí de la televisión, es como que la gente no se olvida. Y una de repente tiene miedo a dejar cierta exposición justamente para que la gente no se olvide. Y en el lugar en el que me encuentro hoy te puedo decir que lo más importante es que la gente se acuerde en tu casa. Tu vecino que se acuerde de vos. La gente que te rodea, que te recuerde siempre. Eso es mucho más importante. Y yo creo que si eso una mujer consigue, va a lograr también ese reconocimiento masivo que finalmente no es el que nos mueve, ¿verdad? O sea, a la mujer yo creo que le mueve, como vos dijiste en la presentación, nos mueve nuestros sueños. Yo la veía ahí recién a Camila y a Rita y decía, pucha, hay que pensar que yo también fui becada. Es cierto, es cierto. Yo fui becada cuando tenía 13 años. Me fui a Manaus, Brasil, 3 meses. Así yo decía, esto es una vida para mí a esa edad. Es muchísimo. Y ir detrás de tus sueños. Y no importa si son grandes o chicos. Lo que importa es que a vos te haga sentir grande. Lo que dice, el que dirán, eso no importa. Finalmente, nadie te quita lo bailado, tu experiencia. Así como presentabas también, te vas a equivocar muchísimo. Seguramente te vas a equivocar muchísimo, le vas a agarrar muchísimo. Pero te forma, te forma el carácter. Te forma para todo después en la vida. Y no vas a poder creer todo lo que te sirvió. Totalmente. Vos sabés que además, a lo que vos te dedicaste toda tu vida, arranquemos por el deporte. Porque esa es tu vida. Eso es para nosotros. Si me preguntás, soy atleta. No soy paisajista, por ejemplo. Exacto. Soy atleta. Vos sabés que para nosotros describirte era, primero que nada, era, decimos o no lo de la belleza. Y yo decía, sí. Porque vos sos una embajadora de la belleza también. Pero una embajadora de la belleza, desde el sentido más hermoso de la palabra. Mira que la palabra belleza es, bueno, belleza. Hoy entendimos, hay mucha gente que dice, yo no estoy de acuerdo con los concursos de belleza y demás. Pero lo que vos le aportaste a la belleza en sí y al concepto de belleza en nuestro país, también siempre tuvo que ver con la salud. Siempre estuvo conectado con la salud, con el bienestar. Hoy le dicen wellness. Hoy es algo que está de moda de alguna manera. Pero vos ya venías viviendo así hace muchísimo tiempo gracias a tu amor profundo por el deporte. Porque a vos el deporte literalmente te cambió la vida. A mí el deporte me cambió la vida. Y si vamos, o sea, la belleza le debo a mi mamá y a mi papá. No dicen nada. Yo no hice nada. Vino gratis. Vino gratis, ¿verdad? Y después la disciplina que te da el deporte, ¿verdad? Porque uno dice, pucha Lerín, pero te privaste de muchísimas cosas. Vos no salías, no tomabas, ¿no? Y la verdad es que en realidad, yo le digo a la gente, yo no me privé de nada. Para mí, yo sufría si tenía que trasnochar. Porque tantas ganas tenía yo de levantarme temprano para entrenar o para competir. Y tanto era lo que yo quería rendir bien. Que yo no tenía ganas de estar, o sea, yo contaba así tipo, ya son las 10, me tengo que ir a dormir. No es que yo me moría por ir a un cumpleaños. O sea, era un chip raro, ¿verdad? De deportista. Exactamente. De atleta de alto rendimiento. Por eso, sí, hay sacrificios que hacemos, ¿verdad? Tipo, cumpleaños importantes que vos decís, me tengo que acostar a dormir temprano, de tu familia. Claro, hay sacrificios que haces porque de repente te querés comer, no sé, lo que quieras. Y vos sabés que tenés que comer en función a tu rendimiento. Claro que hay sacrificios. Pero ese sacrificio de que yo no salía, que yo no farreaba, que yo no tomaba. Eso a mí por lo menos no me pasó porque mi cabeza estaba tan en claro. Nunca te habrás enterado, Lerín ha merecido borracha en tal lugar, Lerín dio positivo, anda al hotel. Jamás en la vida te habrás enterado porque, o sea, apenas hoy me tomo una copita de vino, ¿verdad? Que me encanta el vino, pero y así, para compartir y súper social. Entonces, hay sacrificios, vas a tener que hacer sacrificios para lograr tus sueños, pero la recompensa es mucho mayor. Es demasiado, mucho más grande. En tu caso, representarla a nuestro país. Vos muchísimo tiempo fuiste la bandera del deporte paraguayo cuando hablábamos de mujeres. Viste que tuvimos muchas mujeres muy importantes, estoy pensando en las mujeres del tenis, por ejemplo, ¿verdad? Que fueron tan importantes en nuestro país en algún momento, ¿verdad? Rosana, Larisa. Exactamente, Rosana, Larisa y demás. Luego tuvimos como un espacio, te hablo yo, como desde mi generación, ¿verdad? Y ahí llegaste vos. Ya llegó Lerín Franco. Y comenzamos a escuchar tu nombre, comenzamos a verte y comenzamos a ver que representabas a Paraguay en Juegos Olímpicos, por ejemplo. ¿Qué se siente representarle a tu país, llevar la bandera de tu país y ser vos la persona que le representa? A todos los sueños que te están mirando, porque eso es lo que hacíamos cuando veíamos la tele. Y es un peso pesado. Es un peso pesado porque vos, como atleta, yo me sentía, yo era campeona nacional, hasta hoy tengo el récord nacional absoluto. Así es. Y yo me sentía la campeona del mundo. Después salí a Sudamérica, sí, ganaba los campeonatos sudamericanos, llegué a ser vicecampeona panamericana, vicecampeona iberoamericana, he ganado Grand Prix alrededor de Sudamérica también. Y entonces vos decís, pucha, sigo siendo la mejor del mundo. Pero una vez que te vas a los Juegos Olímpicos y ves la realidad totalmente diferente, es decir, espera un poco, ¿qué pasó acá? Yo soy la campeona sudamericana, ¿cómo es que acá no me va tan bien? Exacto. ¿Verdad? Y es como que uno ya, es una historia repetida, ¿verdad? Pero es como que uno va, iba en desventaja, porque nosotros, yo ni siquiera viajaba con mi propio entrenador. Es cierto. En realidad llegaba a algunos lugares sin tener una jabalina. Y las chicas llegaban con 10, 20 jabalinas. O sea, yo me escucho hoy en día. Retrospectiva. Sí, y yo veo, miraba esa realidad y decíamos, pucha, que éramos caraduras. Y valé. Y valé. A mí me, vos sabés que me da todo piel de gallina, yo no sabía, yo no sabía, eso era la jabalina. Ni la jabalina. Mi primer campeonato sudamericano, yo salgo campeona sudamericana, es justamente en Manaus, sin calzado. Yo competí con un calzado que era para la prueba de salto alto, pero yo no tenía los campeones de lanzamiento de jabalina. Y recuerdo que vos tenés tres lanzamientos para pasar a la final. Yo paso a la final con ese calzado y una de las chicas que no pasa a la final, ella me presta su calzado y me dice, ¿cuánto calzás? Y yo le digo, sí, ella fue una divina, pero yo fui una re boluda, porque nunca en mi vida me había puesto y lancé peor. Decí que ya mi primer lanzamiento me había... Menos mal, ya clasificaste antes. Me había clasificado y con ese primer lanzamiento salí campeona sudamericana, pero ella fue una divina y yo fui... O sea, ¿ves? Uno va aprendiendo. Si se iba todo entrenador contigo, te decía, sí, Lery, no. No, claro, no te pongas. Gracias, pero no. ¿Vos sabés qué? En ese campeonato sí estuvo mi entrenador, porque fue una delegación grande. Él ya no está en vida, Claudio Zúñiga, fue mi entrenador. Pero yo ese campeonato no hice solamente el lanzamiento de jabalina, hice el pentathlon en aquella época. Y entonces, y él estaba viendo otros atletas. Era un entrenador para todos. Entonces, no estaba ahí conmigo, pero cometí ese gravísimo error, me tuvo que quedar con el primer. Y así me cité, tengo cada cosa que me ha pasado y tenía que ir aprendiendo, porque no tenía un entrenador que me dijera, o sea, no tomes ese medicamento, no hagas esto, no te vayas por este sector. Tenés que salir dos horas antes en París para llegar, porque te podés perder. Claro, que te puede pasar. Son millones de cosas que solamente la experiencia te pude dar y que las aprendiste y las viviste, probablemente muchas de ellas solas. La mayoría. La mayoría. Y todos acá, ¿y qué te pasa con los deportistas de sofá? Con la gente que vos batallando y naciendo esto, contándonos esta experiencia que nos estás contando ahora. Y la gente que decía, Dios mío, voy a decirte lo que la gente dice. Una jabalina nomás tiene que tirar y mirar a un poco, ni siquiera nos pasa. Ese piensa en rena todo el año. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando pasan cosas así? Hoy, a mis 40 años, yo ya tomo las cosas como de quien viene. No, olvídate. Pero si les puedo dar un consejo, gente. Esos deportistas que están compitiendo y están dando, porque ellos están compitiendo y entrenando mínimo 6 horas por día, no se merecen ese tipo de comentarios. No, no. Porque están dando todo, como vos decís, mientras vos estás sentado detrás de un teclado. Exacto. Entonces, vos no sabés, porque es un atleta, quiere decir que es un ser humano también. Exacto. Y el atletismo es aún peor, porque no tenés ni 45 minutos de descanso para corregir 45 minutos. Nada, son segundos. Si corres 100 metros, tenés 12 segundos. Exacto. Terminó tu carrera, terminó tu día. Es increíble, son segundos. El lanzamiento de jabalina dura 15 segundos. Entonces vos decís, y al principio, o sea, por eso digo, si les puedo dar un consejo, gente, antes de criticar a cualquier deportista, o sea, antes de criticar sería bueno. Claro, sin duda. Yo siempre digo, estaría buenísimo ponerle un filtro a las redes sociales, solamente con falta de ortografía ya. Ya se filtra bastante. Ya se filtra, ya se filtra bastante. Ese ya no podemos comentar. Pero yo digo, vamos a criticar con criterio, con buena onda, para progresar y no para hacerle daño a la otra persona. Totalmente. Y también lo otro que digo es, pensá que algún día podés tener una hija que quiera hacer alguna cosa por el país y que le puedan estar criticando de la misma manera. Totalmente gratis. Que vos le estás criticando a esa persona sin conocimiento. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Y vos sabés que a mí me llama la atención, porque es cierto lo que vos decís, imagínate, son 15 segundos para marcar historia. Tu historia se va a ver marcada así o así. Por esos segundos que te da la oportunidad del deporte que vos elegiste, obviamente para desempeñarte. A mí siempre me pareció por eso el atletismo en sí algo impresionante, ¿verdad? Habíamos hablado acá también en Poderosas con la Pantera Guaraní, ¿verdad? Con Cami Virelli también. Y que ella había conocido también qué era lo que verdaderamente le gustaba. Y como decía, ya después de los 30 yo me di cuenta cuál era mi deporte y empecé a rendir de verdad. ¿Cuándo vos te diste cuenta que lo tuyo era la jabalina? Es que a mí no me gustaba luego la jabalina en un principio. O sea, lo mío fue muy raro. Yo quería ser saltadora de largo. A mí me encantaba el salto largo. Yo no quería ser lanzadora de jabalina. ¿Y qué pasó? Pero empecé a batir, cuando vos empezás en el atletismo, vos haces todas las pruebas. Porque eso forma parte del atletismo. Entonces yo hacía salto largo, salto triple, corría los 100 metros, las vallas. Y hacía lanzamiento de pelotita. Porque cuando sos niño no haces lanzamiento de jabalina todavía. Y en aquella época ya se arrancaba con la jabalina de 600 gramos. No había todavía jabalina de 500. Entonces yo comienzo a batir los récords de lanzamiento de pelotita. Ok. Y ahí mi entrenador me empieza a observar y me dice, vos tenés muy buen brazo. De hecho yo había practicado tenis antes. Es cierto. Y también mi entrenador le había dicho a mi papá que tenía muy buen brazo para jugar tenis. Y que no sé qué, no sé qué. No sé cómo terminé en el atletismo. O sea, sé, pero es una historia muy larga. Ok. Y ahí empiezo a batir los récords de lanzamiento de pelotita y una cosa lleva a la otra. Y ahí comienzo. Es como que la jabalina me elige a mí. No es que yo le elijo a la jabalina. Porque digo, bueno, empiezo a batir los récords de los campeonatos nacionales que tenían años. Pero años. Y después empiezo a subirme al podio a nivel sudamericano. A ganar los campeonatos sudamericanos. Y uno cuando es niño quiere competir, ¿sí? Claro. Pero te encanta ganar. A mí me encantaba ganar. Y yo veía que en el salto largo no había chance. Pero eso también es deportista, eso de querer ganar. O sea, es un instinto de competitividad, ¿verdad? Sí. Es que es así. Yo no, yo no, que escoba de 15 no puedo parar con mi papá. Estoy a estar hasta las 2 de la mañana jugando a escoba con él, pero no puedo. No, 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 no. Y si no gané. Está en voz, es tu ADN. Vos sabés que vamos a seguir hablando con Lerín Franco en esta noche realmente espectacular de Poderosa. Pero es cierto, vos sabés que yo en sus redes sociales al más yo me doy cuenta. Vos no querés perder nada. Ni con tu marido no querés perder nada. Ni cuando juegan. Menos con mi marido. Menos luego con tu marido. Así que, bueno, vamos a hablar en un rato también un poco más de tu vida. También de todo lo que tiene que ver con tu paso por la televisión y demás. Así que agradecerte de vuelta que estás acá y decirle a la gente que tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos aquí al aire de Poderosas, al aire de Gen en vivo. Acordate que esta entrevista y todas las otras entrevistas de nuestras grandiosas, poderosas, las podés revivir y leer, obviamente, a través de www.vos.com.py. Le quiero mandar un saludo grandioso a todo el team de la revista Vos, que hace siempre unas notas espectaculares acerca de los programas que vivimos aquí al aire de Gen. Qué mucho que hablamos en la pausa con Lerín. Me encanta. Hablamos muchísimo en la pausa ante el programa y todo. Y estábamos hablando una cosita nomás para hablar en este bloque. De lo que tiene que ver con mucha gente dijo, me decía ella, eso de que yo lanzaba la jabalina lo mínimo que la gente me decía. Y gente que creía que yo me iba a las Olimpiadas o a los Juegos Olímpicos por linda, me dijo Lerín. A cualquier competencia. A cualquier competencia. ¿Por linda o cómo te ibas? Qué culpa tengo yo, o sea. ¿Y qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver, verdad? Me condicionó muchísimo, eh. Ojo, yo, a mí, las marcas con las que yo trabajaba me mandaban una ropa y yo no me quería ni poner esa ropa. O sea, en el ritmo se compite con culotes. Sí. Y con tops. Con tops. Sí. Y yo, cuando empezó todo ese tema, en algunos, algunas competencias sí accedía, porque eran los sponsors, tal vez, de esas competencias o el sponsor de Paraguay, pero las que yo podía elegir, ¿no? O sea, me vestía con una calza larga, me ponía un top el más largo que se podía, una remera o... Me condicionaba porque yo no quería que me vean desde ese punto de vista. Exacto. O sea, yo me pasaba entrenando. Bueno, era muy madura también, hubiese usado las dos cosas. Claro, pero sin duda alguna, pero hoy pensamos en eso. Sí. Estábamos hablando fuera del aire. Hoy pensamos en esto porque hoy vos le podés decir a las chicas, mira, chicas, pónganse lo que quieran, no tienen nada que ver que no te importa. Sientanse cómodas. Exacto. O sea, si se sienten cómodas con un culote, bien. Y si no, también bien, ¿verdad? Exacto. Pero a vos, ¿quién te decía eso? Nadie. Vos no tenías una Lerín que te decía eso. No había una persona más grande que con tu referente en ese momento. Por eso este programa es importante y por eso las referentes son importantes. Por eso estar representadas es importante. Y en tu caso, muchísimas chicas del deporte se ven representadas en vos. Dicen, pucha, pues si Lerín hizo, yo también puedo hacerlo, ¿verdad? Y también seguramente que te piden consejos a full. O sea, es que recibo, las mamás me escriben más, porque soy más de la época de las mamás, me escriben más. Sobre todo con el tema de los entrenamientos, porque tienen mucho miedo de que sus hijas o se vuelvan muy machonas o muy musculosas o muy a través del deporte, cosa que es totalmente un mito. Eso no pasa. Y también me escriben las chicas que son las chicas que ellas comenzaban cuando yo salía, cuando yo terminaba. Entonces con ellas, sí, y chicos también. También me escriben sobre todo del interior del país, en donde hay una capacidad, hay un talento en este país. Pero que el apoyo no llega hasta allá. Falta la oportunidad. Exactamente. Entonces es como que me dicen, le he hecho contactos con marcas, a muchos deportistas. Incluso hemos hecho, a través, yo un tiempo activé. Ahora en este momento mi fundación está desactivada porque no me da el tiempo. Pero desactivé una fundación para deportistas. A través de la fundación hemos enviado atletas a Estados Unidos becados. De acuerdo. Entonces yo me mantuve un tiempo bastante conectada con los atletas en sí. Y hoy por hoy las personas que me escriben prácticamente no las conozco, ¿verdad? Porque es como que yo salí de Tigo Sports, también salí del deporte. De la tele, digamos. Salí de la tele, exactamente, perdón. Y es como que me quedé desconecté, pero de repente, y tampoco, si bien yo trabajo en redes sociales, tampoco estoy tanto en las redes. Claro, totalmente. Entonces no estoy tan empapada de todo lo que hay a nivel deportivo. Pero sí me escriben y yo les cuento mi experiencia. Hay cosas que me preguntan que la respuesta no pueden ni creer. Claro, me imagino. Como ahora lo que estábamos hablando, que no tenías los campeones necesarios para competir a nivel olímpico, te podés imaginar. Puedes hacer una carrera universitaria a través del deporte. Cosa que hace mucha gente hoy en día, pero también hay mucha gente que no lo sabe. Así que fíjense, vean, y hablen con su deportista o con su deportista cercano que le puede hacer. Favorito. Favorito, que le haga una mentoría, sin duda alguna. Bueno, Lenin, entramos a tus redes sociales y vamos a ver unas fotos con, obviamente, la audiencia. Fotos tuyas y que vos nos cuentes qué significan estas fotos, obviamente, en tu vida. Así que vamos con la primera foto. Acá podés ver la primera imagen. Muy tiki. Ella es ñata para todos. Ñata llegó en una Navidad. Sí, ya tiene tres años, ñata le pusimos. Sí, porque cuando llegó, como ves su naricita, era así toda manchadita, ¿ves? Como ñata es una forma de decir nariz y por su nariz, entonces, le pusimos ñata y ella no se me despega. O sea, es... Y es súper educada. Es nuestra perrita, sí. Sí, es hermosa. Y conocemos la historia de ñata porque le seguimos a través de las redes sociales. Yo me acuerdo cuando llegó ñata a tu vida. Ya no le hicimos redes a ñata porque basta. No, basta. Suficiente con las tuyas, suficiente con las tuyas. Vamos a la siguiente foto. A ver. Sí. Ay, yo creo que... Qué bella. Dios mío, Lerin. Yo nunca me dejo emocionar cómo los deportistas te rindieron tributo ese día. Mira, me emociono. Yo tampoco. Yo tampoco. Ay, esa foto es muy simpática. Con tanto. Y no, porque por la cara de Rodrigo, tipo que justo le tomó en esa pose el fotógrafo, como mirando que esté firmando así, bien legible todo, ¿verdad? O sea, no sé, ese día para mí fue un sueño. Se caía el mundo, ¿eh? Me acuerdo. Llovió muchísimo, pero muchísimo llovió. Pero nosotros, los dos amamos la lluvia, amamos la, tipo, la tormenta, la lluvia. Nos encanta. O sea, llueve y nosotros salimos al balcón a tomar un vino. Nos encanta. Y justo esa noche llovió, pero muchísimo. Y yo no tenía ni idea de lo que pasaba, de lo que se estaba preparando. Te iba a preguntar. Hasta que llegué a la primera jabalina, no tenía ni idea. Ay, me emociona. O sea, ¿cómo vas a meter jabalinas? O sea, jabalinas dentro de la catedral. ¿Y quién organizó eso? Mi mejor amiga, Montse. Hermoso. Una de mis mejores amigas, sí. Hermoso. No sé, trajo jabalinas de otros países, porque no sé dónde sacaron tantas jabalinas. Dios mío. Y fue uno de esos casamientos también muy queridos por la gente, ¿verdad? Porque se vivió mucho también en lo social. ¿Dónde nos sentamos? La gente cómo te quiere. Yo creo que ese día te demostró fervientemente su cariño. La gente que incluso no te conocía tampoco, ¿verdad? Poso es que esa noche no nos sentamos con Rodrigo. De la cantidad de fotos que nos tomamos, no sabíamos. O sea, literal, nos tomamos fotos con toda la boda. Nos tomamos fotos con toda la boda y recibimos una cantidad de mensajes y, como decís, de cariño de la gente que yo ni siquiera me esperaba. Porque nosotros no hicimos un live de la boda. Claro. No hicimos mucho, mucho. Es más, recuerdo que no queríamos gastar tanto. Porque primero que no podíamos gastar tanto. Y todas las cosas que comenzamos a tener de más era porque íbamos al lugar y, tipo, queríamos algo. Y en reconocimiento me decían, no, Lerín, te va a esto, por el mismo precio. Y yo decía, vos en serio me decís, sí, por el mismo precio. Y vamos a hacer una foto, no hace falta. ¿Vos sabés qué? Me pusieron todos los muebles y no nos cobraron. Me dice, Lerín, vos competiste por el país. Y yo decía, vos en serio me decís, no puede ser. Pero qué enorme, qué enorme. Le vistieron a nuestros cortejos de la misma manera. O sea, fuimos como para alquilar los trajes. Me dicen, no, Lerín. Y yo así, no, pero de verdad. Increíble, cómo la vida te devolvió. Nosotros, yo no podía creer, de verdad, me sentía así. Bendecida. Sí, me sentía muy bendecida. Y yo, y no era, no fue nuestra intención. Y vos sabés que esto es algo que nunca tuve la oportunidad de decirlo en las redes. Sí, he hecho posteos de agradecimiento y he puesto las marcas, pero por eso. Porque costaba una cosa, nosotros podíamos pagar eso y nos decían, no, te damos lo mejor por el mismo precio. Qué hermoso. Y nosotros así, yo me quedaba y no teníamos ni idea de cómo íbamos a hacer la boda. Es el cariño que te tiene la gente, de verdad, de alguna manera que tenía la gente de retribuirte todo lo que hiciste por nuestra bandera, justamente. Que no tenían por qué, o sea. Pero sí, pero el cariño pues está. Y de alguna manera querés retribuir. Es que el paraguayo, el paraguayo gente es gente. Somos, somos, ¿verdad que sí? Los buenos paraguayos somos buena gente. Tenemos otra imagen ahí para compartir. Sí. Icónica, esa foto es icónica. Esa foto sí. Google Lerín Frank con Brin, esa foto. Esa foto fue, esa foto fue en Italia. Yo estuve entrenando y compitiendo como nunca pensé que iba a poder en mi vida. Es vivir del deporte, de verdad, con un sueldo, con un departamento, con un auto, que no eran míos, pero que yo tenía para mí a mi disposición. Y me tomaron también en un día de entrenamiento. Esa es ropa del Comité Olímpico Paraguayo. Me tomaron en un día de entrenamiento. Ellos estaban entrenando y me dijeron, ¿podemos hacer una foto? No sé qué. Yo enojada. No sé si se nota mi cara de enojada, pero estoy entrenando. ¿Pueden esperar a que termine de entrenar? Bueno, no sé. Si así te enojas, sos linda igual. Solamente yo reconozco que estoy en mi cara de enojada, pero sí. ¿Pueden esperar, por favor, a que termine de entrenar? O sea, para mí de verdad era lo más serio y lo más importante y lo más lindo que yo hacía en mi día a día. Y no se pueden enojar por eso, ¿verdad? Y sí, te esperaban e hicimos la producción y menos mal que esperaron. Porque me encantan las fotos. No, hermosa, hermosa. Esa es una foto que yo pienso en voz y me viene esa foto a la cabeza. Es hermosa. Tenemos otra foto para compartir también. Sí, por favor. Ah, esto fue conduciendo una previa. Claro. Una previa. Ya en tu trabajo de conductora de televisión. Sí, sí, que hay que decirlo, ¿verdad? Que yo siendo deportista, a mí me llaman del canal para hacerme una prueba. Y yo dije, yo no soy periodista. Esto fue Antiguo Sport. Sí, esto fue Antiguo Sport. Y yo dije, yo no soy periodista. Bueno, pero tenés conocimiento de deporte, te vemos en las entrevistas, tu desenvoltura, no sé qué. Es como, me dieron muchísima confianza diciéndome, tenés un don, un talento. Claro. Obvio, tenés que capacitarte, ¿verdad? Claro. Y mucho de la capacitación acá es training, ¿verdad? En el día a día. Claro, en todos los días. Y yo dije, bueno, me animo, me animo porque me gusta el deporte. Y yo lo vi como una posibilidad para seguir promoviendo el deporte. Totalmente. Desde mi experiencia. Y creo que lo lograste. ¿Vos sabés qué? ¿Cuánto tiempo estuviste en televisión? Estuve siete años, pero yo creo que estuve siete años porque tuve los mejores jefes del mundo y los mejores compañeros del mundo. No, pero hiciste un gran trabajo. Un gran performance. En todo lo que hacías, realmente, todo era muy bueno. Todo era muy bueno. Y se quedó también en el recuerdo de la gente. Y eso es loable porque, como vos decís, no sos periodista, lo digo entre comillas, pero obviamente sos una gran comunicadora y una embajadora del deporte que supo hacer su trabajo también en los medios de comunicación. Muchas gracias. No, de verdad que sí. Tenemos otra imagen también para compartir. Ay, por favor. El clan de Las Franco. Las Franco. Mi vida entera. Sí, ahí está mi hermanita que cumplió 15 en plena pandemia. Ivana, Yanina y Luján, que es la hija ya de Yanina, ¿verdad? Ivana y Yanina que son mis hermanas de madre, ¿verdad? Sí. Que son mis... Son como trillizas ustedes. No, sí, los llevamos unos... O sea, con Yanina me llevo un año, con Ivana me llevo seis, pero son mi cable a tierra. Son todo lo bueno que hay en mi vida. Yo puedo certificar lo unidas que son ustedes. Es algo de los lazos de amor que yo conozco, de los que a mí más me emocionan. Es el lazo de amor que tienen ustedes entre hermanas y el lazo de amor que tienen con tu papá. Que es hermoso, hermoso. Y esta foto a mí también me emociona. Y mi imagen, imagínate, no es mi hermana. No es mi hermana, pero es hermosa la foto. Y encima son re parecidas, por Dios, las Franco. El clan Las Franco. Aquella manada. Les quiero mandar un saludo grande. Ivana Franco, que tengo el placer de decir que es amiga mía también. Hermosa mujer. Tremenda mujer. Tenemos otra imagen para compartir también. Ahí está. Dice, ahí está mi papá. Sí. Que mi papá y mi mamá, verdad, son los que me inculcaron todos los valores que hoy me siguen guiando y me siguen forjando en un mundo que está cada vez más difícil y que en un principio, siendo deportista y mujer, fue muy complicado. Gracias a mi mamá y a mi papá, yo creo que pude saltear muchísimas barreras y no solamente saltearlas, sino ser una mujer respetada en el ambiente. Sin duda, sin duda. Y tu papá, ¿sabes qué me pasa a mí con tu papá? Que siempre le veo, me da mucha ternura. Porque siento que te guió como padre, pero también como fan. Le veo como, viste, como tu cheerleader. ¿Viste así? Mi papá era, así como lo ves, era bastante exigente. Con el tema de la competencia, de mis competencias deportivas, era como, nunca me voy a olvidar. O sea, fue algo que me marcó, que yo le llevaba mis medallas acá a nivel nacional y él, un día me dice, bueno, ya, cuando traigas una medalla internacional, yo le dije, papá, pero no te importan estas, sí me importan, pero ahora tenés que ir para traer una medalla internacional. Bueno, y así. Yo compitiendo a nivel nacional, nunca ni sabía que existían competencias a nivel internacional. No sabía ni cómo me iba a ir a otro lado a competir para traer la medalla internacional. Bueno, y ahí fue, con el desafío que te plantó tu papá y, bueno, te convertiste en esta enorme mujer poderosa que sos hoy, ¿verdad? Obviamente con la ayuda de tantas personas, pero esas cosas que plantan de repente ciertas personas que nos quieren y saben de lo que somos capaces, eso es, ese es el momento. ¿Tenemos otra foto para compartir también? Sí. ¿Por qué el hermano llevo con un pañuelo? Y es una foto que está en mi billetera, o sea, la veo peor todos los días, esa foto, ¿verdad? O sea, pero mi mamá es nuestro ángel. Mi mamá es nuestro ángel. Mi mamá me enseñó a orar, ella me introdujo a la oración, de hecho nuestra boda fue ecuménica. Yo me crié en un colegio católico, mi marido es católico, y yo siendo criada en un colegio católico, pues tenía la opción de hacer la primera comunión y de cambiarme, pero yo decidí no, porque mi mamá era evangélica, entonces yo terminé en el colegio católico, pero yo quería tener eso de mi mamá. Y entonces por respeto a ella hicimos una boda ecuménica que hoy se puede hacer, tuvimos un pastor y un sacerdote, y tuvimos la foto de mi mamá en la previa de la boda, y entré a la iglesia con una música con la que ella soñaba, que fue la de María, ella soñaba, justamente independientemente de que todo el mundo dice, pero los evangélicos no creen en la Virgen y cosas así, no es cierto, ¿verdad? Reconocen a la madre de Jesús, y yo entro a la iglesia del brazo de mi papá, diciéndole a mi papá eso, ¿verdad? Estamos entrando con la música que mi mamá siempre soñó que yo entrara, y mi papá me decía, tu mamá en este momento va a ser la mujer más feliz del mundo. Y sin duda, y cuánto orgullo que debes sentir por sus hijas, sin duda alguna. Y nosotras por ellas. Y sin duda alguna, qué hermoso, gracias Lery por compartirnos tu mamá un ratito aquí en televisión. Tenemos otra foto para compartir. Vayamos, colgá todas las medallas juntas, por favor. No, y acá terminó mi carrera deportiva. Yo había arrancado mi carrera deportiva portando la antorcha olímpica. Ganó una competencia que se había hecho en las Fuerzas Armadas para portar la antorcha olímpica en Atlanta 96. Y consistía en una competencia de preguntas y respuestas sobre la historia de los Juegos Olímpicos, que nos dieron un libro para estudiar. Y consistía también en una carrera final de 400 metros. Puntuamos y las mejores puntuadas en el examen escrito pasamos a correr los 400 metros. Y recuerdo que gano así por mi nariz. No sé cómo. Me tropecé, me parece. Tenía que ganar, tenía que ganar. Y gano esa competencia. Y una vez que yo voy a Atlanta 96 a portar un kilómetro la antorcha olímpica, dije, wow, yo tengo que volver acá algún día a competir. Y me marcó la vida porque ahí recuerdo que fue Shaquille O'Neal estaba firmando pelotas de básquet y me dio una pelota de básquet. Así no, o sea, a ese nivel. Y yo dije, wow, no, yo tengo que ser parte de esto y tengo que volver a competir. Y esa foto es cuando se hacen los Juegos Olímpicos en Brasil, también empiezan a designar a personas representativas de cada país para portar la antorcha olímpica. Y yo me estaba retirando. Dije, no puede ser. Justo me voy a retirar de la misma manera con la que comencé, ¿verdad? El ciclo de la vida. Se cumplió en tu deporte también, ¿verdad? En tu vida deportiva. Y tenemos una última foto para ver qué le querés decir a esa persona que le ves ahí. Esa mini lady. Y gracias. Gracias por haberte animado. Gracias por correr con esa cara detrás de tus sueños. Y por no haber desistido, ¿verdad? Por no haberte quedado. Porque qué pucha que muchas veces me tropecé, que muchas veces me caí. Y qué pucha que Dios me puso gente que me ayudó a levantarme siempre. Siempre, siempre, siempre. Igual, Dios te puede poner mucha gente y no te levantabas, ¿verdad? Y decidís, decidís no. Pero por eso, mirando para atrás, le digo gracias. Te quiero decir algo. Estás con los mismos ojos y la misma sonrisa que esa nena. Así que esa nena está todavía en vos. Está todavía en vos. Gracias por este hermoso bloque, Lerín Franco. Es una belleza. Lo que acaba de pasar, tenemos que hacer un corte. Enseguida volvemos aquí al aire de Poderosas. Es hermoso este programa. Acá todo el mundo, acá hay más gente de lo normal. Te quiero avisar. Te quiero avisar, acá hay más gente de lo normal. Vinieron todos para verte. Mira, están todos. Sí, sí, sí. Nos vinieron todos para verte y para seguir emocionándose al aire. No era nuestra intención es llorar, pero son cosas que pasan porque es de manera muy genuina lo que está pasando. Y te quiero agradecer profundamente eso. Y justamente también quería hablar un poco de lo que tiene que ver con tu salida de la televisión. Porque la gente dice, Dios mío, salió de la tele. ¿Cómo se atreve? Entre comillas te digo, ¿qué te pasó? ¿Cómo tomaste esa decisión de decir, bueno, hasta acá llegué en mi carrera de televisión, ahora me quiero dedicar a mí? Bueno, y justamente fue más o menos eso, ¿verdad? Empecé a entrar. Cuando arrancábamos el programa, creo, antes de arrancar el programa te decía, de repente ser una mujer, o un hombre, a un hombre también le puede pasar, para ser una persona con mucha energía, de repente tiene su pro y su contra. Y el contra más grande es que te pones a hacer una cantidad de cosas en el día y que tu vida va pasando y que los 20 no duran para siempre. Entonces vos empezás y te entras en una vida en automático y no parás y no parás y te gusta lo que haces y te gusta lo que te ofrecen y vos practicás y te sale y bueno, y vamos a hacer. Y yo llegaba un momento que almorzaba en el auto, me cambiaba en el auto, terminaba de grabar un programa de entrenamiento así toda sudada, me arreglaban el camino, me maquillaban el camino y me iba a conducir a un evento, o sea, no era, de verdad no era tan normal. ¿Y no era saludable tampoco? No, obviamente que no era saludable y para una mujer mucho menos, ¿verdad? Yo ahí cuando tomamos la decisión con Rodrigo de casarnos, de formar una familia, empezamos ya a buscar bebés, ¿verdad? Porque nos morimos por ser padres, pero nos dimos cuenta de una cosa en común que nos decían los doctores, es tipo, estás todo el día de arriba para abajo y eso pasa con la mujer de hoy, no es solamente mi caso. Entonces es una cosa que la mujer va para ser la mejor esposa, la más linda, la mejor en el trabajo, en el súper querés ser la mejor, o sea, vos estás todo el tiempo queriendo ser la mejor en lo que haces y no está bien, no está bien, tenés que permitirte ser humana, tenés que permitirte errar, tenés que permitirte no ser la mejor, no pasa nada si viene otra y es más linda, es la mejor o está, hace algo mejor que vos. O sea, yo estaba en un constante queriendo demostrarme y demostrarle a no sé quién que yo podía con todo y que, y es como que también el sistema Marilete va vendiendo una, las mujeres tenemos esa capacidad de hacer más de una cosa al mismo tiempo y de hacer muchas cosas en el día, pero eso no significa que sea óptimo, no significa que sea lo correcto ni que sea bueno para tu salud y te vuelvo a repetir, tanta energía hace que hoy yo tenga 40, ya tengo 40 años gente. Y no me di cuenta. Y no me di cuenta y yo creo que tengo 20 todavía y de repente es así, mi marido me dice, mi amor, ¿y qué estás haciendo? Y vení ya a casa. Y así, ¿entendés? Y entonces justamente yo en pandemia le conozco, o sea, yo era amiga de una, de la, de Bianca que decoró nuestra boda. Sí. Y ella es paisajista de profesión y en pandemia empezó a trabajar muchísimo por el tema del, bueno, seamos todos encerrados, ¿verdad? Y ahí ella también es cristiana, entonces yo conozco la palabra a través de ella, me bautizo también nuevamente y empiezo a acompañarle a lo que es el paisajismo y ahí tengo la oportunidad de entrar a cada casa. Sí. Entro y no solamente a ver el jardín, sino que a conocer a la gente desde otro punto de vista. Y me empezó, me, 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 me enganché, me pareció un trabajo tan humano. Y ahí dijiste, esperame un poco un rato, yo también quiero esto y tengo que cambiar mi perspectiva. Sí. Y ahí es como que llega la decisión de hasta acá. Y ahí cuando le digo a mi jefe, mi jefe no podían creer. Me dice, esto no, 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 ¿qué? Pero nunca me voy a olvidar la, 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 lo que me dijo mi jefe en ese momento. Me dijo, Lerín, realmente te felicito porque no cualquiera toma la decisión que vos estás tomando. Me dijo, y nos estás demostrando una vez más que, que la persona que quiere puede volver a reinventarse. Totalmente. Y, y yo te apoyo y estoy segura que te va a ir súper bien. Y yo así, yo, llorando. Pero me dice otra vez, pero tómate un mes y después hablamos. Avísame cualquier cosa, te digo, tenés luego mi número. Tómate un mes y después hablamos y después cualquier cosa volvé. Y le digo, no, yo ya estoy segura y de eso ya pasaron dos años. Yo me voy a levantar y te quiero agradecer profundamente que hayas venido porque voló este programa. Y voló con una, con un amor, con una gratitud absoluta. Y un fuerte aplauso para Lerín Franco, por favor, una poderosa, poderosa. Qué lindo programa. Y sí, te vas a reinventar siempre. Sos una embajadora de este país. Todo lo que hiciste, hiciste bien y solamente te queremos agradecer. Este programa es para honrar lo maravillosa que sos, Lerín Franco. Muchísimas gracias, Marín. Flores, gracias por venir, Lerín. Son las flores preferidas de Ivana. Mirá, Ivana, te quiero. Son las favoritas de Ivana son. Y andate a Younique, por favor, a disfrutar. Por favor, no entramos del mismo plano de los altas que es Lerín Franco. Gracias, gracias, gracias. Feliz noche para todos y para todas. Y gracias, Lerín, un placer haberte tenido. Muchísimas gracias a vos, a todo el equipo. Y la verdad que fue uno de los programas más lindos en donde estuve. Gracias, Lerín. Ay, gracias. Muchas gracias. Con eso nos vamos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.